Negocios que han clausurado, bueno, los que han clausurado, están cerrados, puede ser que no los vuelvan a abrir debido a las pérdidas que se tienen. En lo general sí se tiene que hablar ya ahora en toda la zona de pérdidas de cientos de millones de pesos. Pero ahorita ya en la apertura de las calles y todo, con este cierre nosotros calculamos una pérdida de 700 empleos aproximadamente. Como la calle está cerrada, el flujo de personas obviamente ya no es el mismo. Hay muchos edificios dañados de este lado, que por lógica son oficinas que también piden de comer y todo eso y nos afecta bastante. Más o menos unas 300 personas, más o menos ingresaban diariamente o un buen día. Y no, pues ahorita tenemos, o sea, después de que abrimos había 10 personas, 15 personas, 20 personas, ya ha ido subido paulatinamente. Evidentemente hay muchísimas personas que vivimos de esto, o sea, nos ha afectado de manera indirecta e indirecta a todos el sismo. Entonces, pues sí, es una invitación como para que nos sigamos uniendo y dejemos de visitar la zona de la Roma y la Condesa, porque somos miles de personas que vivimos de esto. Se está yendo mucha gente de por acá, pues el trabajo ha bajado, o sea que no es lo mismo que antes del temblor, que ahorita. Creo que todos estamos para apoyarnos, para ayudarnos y realmente necesitamos el apoyo de las personas, de nuestras clientas, de nuestros clientes. Pues estamos aquí, trabajando y con todo el ánimo del mundo para poder salir adelante.